Si tú supieras que yo sufrí por ti En el patio agrícate sin saber por qué Y ahora te llamas sin querer ser De que ahora estás cantando y piensas en volver Si yo sufrí jamás Ahora te puedes marchar Alejate de mí, no hay nada cambiada Contigo yo perdí, yo tengo que ganar Ya sé que no hubo nadie que te lleva lo que yo te di Que nadie te ha pegado como yo pide Por eso, pobre, tú estás aquí Que no ha pasado el tiempo y yo también te andé Si tú supieras que ahora te puedes marchar